que tal muy buen día espero que todos ustedes se encuentren muy bien les doy la más con la bienvenida este es su programa de consultorio fiscal tv soy miguel ángel martínez y hoy tendremos un tema bueno la segunda parte de un tema que iniciamos hace ocho días de lo que es el cumplimiento lo que es el famoso con playas lo que es la medición de riesgos lo que es las políticas que se deben establecer para mitigar esos riesgos y pues bueno vamos a dar inicio a nuestro programa y para allá para 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 este programa pues contamos con los valiosos comentarios tanto de la contadora rocío elizabeth leva valdés y de la licenciada frida hernández gonzález muchísimas gracias a las dos por estar aquí en este programa muchas gracias con todo miguel ángel es un gusto para mí el participar el día de hoy en su programa muchas gracias por la invitación también agradezco la invitación a la facultad de contabilidad de administración de la unam para mí un gusto y un saludo a toda su audiencia esperemos que los comentarios sean productivos seguramente sí gracias muchas gracias por la invitación estoy muy feliz de regresar a mi alma amateur la facultad de conta y administración entonces pues espero que sea una charla productiva donde aprendamos todos y sobre todo salgamos con ideas nuevas para afrontar lo que viene seguramente muchas gracias se ha hablado mucho no y ha habido también hasta ciertas resistencias de todo lo que tiene que ver con esto que es el compliance que es justamente la medición de riesgos y un debido cumplimiento medularmente no el compliance y se escuchan muchos comentarios de todo y de todos y de todo tipo en el cual algunos aprueban algunos no aprueban el yo pienso que la realidad es una y esto del cumplimiento es algo que ya incluso está legislado entonces si bien no está legislado como tal con ese nombre ni en la materia fiscal ni en la materia laboral que es donde muchos se llegan a a pretender apoyar para decir que eso no existe no y no sirve y no funciona porque de repente escuchamos comentarios de todo tipo no están muy peyorativos pero yo creo que es algo que es necesario no sé la opinión de ustedes en función de primero a grosso modo que es esto de lo que es la prevención y gestión de riesgos que yo entiendo que va con el compliance el cumplimiento el debido cumplimiento y después ya se divide no por células o por apartados o por áreas de la empresa que sería pues en una de ellas que es el tema de hoy el fiscal el laboral y así se va este no se ve con proveedores con clientes se va se va seccionando no en cada una de las áreas del de extender de de la empresa pero cuál es su opinión respecto de esto bueno pues a lo mejor hablando de lo que es el compliance en su área del área el área fiscal pudiéramos ocuparlo como unas herramientas que se identifican y se ocupan para lograr identificar el tema de la trazabilidad de las operaciones que efectivamente se estén dando en el día a día de la empresa y pues de ahí se deriva el tema del análisis de los riesgos que pudiera conllevar cada una de estas por el simple hecho de que la empresa opere en el día a día entonces a lo mejor algunas empresas pudieran ocupar bastantes herramientas muy robustecidas y algunas no lo necesitan tanto pues porque a lo mejor no tienen tantas operaciones no hay algunos que ocupan a lo mejor este más políticas y manuales que algunos otros o este a lo mejor hasta la renta o compra de software ya bastante este adaptados a lo que es la la empresa su administración del día a día y hay algunas que a lo mejor nada más ocupan uno o dos software que a lo mejor de manera obligatoria pudiera llevar el tema de la contabilidad que es lo que más le preocupa o le incide a los empresarios y el cruce de información que tiene con las autoridades en este caso la fiscal no es lo que más les les incide esos parámetros que tienen su perfil que tiene como contribuyente el que todo haga clic no que todo coincida perfectamente entonces a lo mejor una herramienta que ayuden a que esta información sea la misma es la que pudiera sí de hecho hablando como que es compliance porque es como decía acá el maestro miguel a veces lo ven como un ente ahí se informa porque no hay una definición en alguna ley que diga cumplimiento es x pero lo podríamos definir como el corazón de la empresa y creo que eso es en todas las empresas qué pasa si yo no estoy al día con el SAT me van a cancelar los sellos por ejemplo qué pasa si llega una revisión profunda y yo no sé atenderla pues todo mi departamento de impuestos va a caer en shock no voy a saber responder y entonces mi empresa a lo mejor aunque no lo veamos la operación se va a alterar y al alterarse mi operación mis ingresos pueden disminuir la rentabilidad se va a ver afectada evidentemente e incluso tendríamos que trabajar a marchas forzadas en las empresas para poder estar en cumplimiento de manera ya reactiva después de que nos cayó alguna auditoría o lo que sea y ya no algo como proactivo que es lo que menciona la maestra elisabeth que hay empresas que tienen softwares que se llegan de herramientas todo esto ayuda pero la idea es que todo se centre en que estemos en un cumplimiento trabajando como un sistema en todas las áreas claro y bueno como ven amigos el tema del cumplimiento pues tiene que ver en sí por la función propia de la empresa y también para atender situaciones o requerimientos atenciones con cualquier autoridad de carácter fiscal no que se puede ser seguro social puede hacer el infonavit puede hacer el secretario en decreto público finanzas este de de cada entidad federativa entonces es algo importante es algo importante el 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 yo me permito adicionar un tema más también en el ámbito fiscal pues no se crean también en los juicios fiscales ya también se están pidiendo todos todos estos es estas estas informaciones si tienes los controles o no para efectos de probar no nada más ya es eso lo hemos dicho varias veces no es suficiente ya ahora es mostrar un cfdi o mostrar un contrato ahora requieres demostrar con todos tus controles con estos procesos que realmente lo que el contrato dice lo que el contra lo que el cfdi trata de amparar fue real que eso ocurrió en la empresa y yo creo que eso se logra con esto que es el el compliance no es una herramienta muy importante para justificar esto que para efectos fiscales a lo mejor opinión de ustedes ustedes me dirán tiene que o se vincula estrechamente yo digo con dos elementos importantes hoy día en materia fiscal que es la materialidad de las operaciones y que es la razón de negocio no sé cuál sería ahí su opinión al respecto de esa vinculación con estos yo creo que ambas a lo mejor la más conocida es la materialidad que es lo que más se viene sonando a últimas fechas y a lo mejor lo hemos escuchado más por todo lo que trajo el esta ley de prevención del lavado de dinero con el tema de control interno donde yo creo que es algo muy productivo es una herramienta muy productiva ya es muy antiguo esto nada más que a lo mejor las empresas no estaban muy acostumbradas a adoptar ese tipo de controles y este bueno pues es la que nos da todo el tema de la materialidad y la trazabilidad de las operaciones por cuestiones de presiones de organismos internacionales yo creo que sistema financiero fue el que adoptó de manera más drástica a lo mejor de primera instancia más riguroso el tema de control interno por toda la debida diligencia que tenía que hacer con sus clientes que son los cuentavientes y les funcionó muy bien entonces ahora lo que nos nos proponen estos organismos internacionales es pues actividad vulnerable tú también haz lo mismo entonces yo creo que tomando ese esquema de a lo mejor de prevención del lavado de dinero y tener esos cuidados pues permearlo también a la parte fiscal de tomar ese control interno esa debida diligencia también con proveedores tema 69 ya nos ha tocado en la práctica profesional que todo el listado que te manda la autoridad de hacendaria pues coincide con lo que es un control interno o sea como conociste a tu cliente y todas las políticas que tienes que implementar para un control interno en materia fiscal lo trae control interno yo creo que es una parte muy importante también para dar paso a tema de razón de negocios porque va de la mano uno con otro claro licenciada un favor cómo podríamos conceptualizar si es viable porque en ningún lugar está esto del complayas en materia fiscal cómo lo podemos conceptualizar porque de repente a lo mejor es una cuestión de idiosincrasia en los negocios o profesional incluso cuando tenemos una definición así muy clara como que no le damos importancia no como decimos eso no existe o no está cosas como esas pero para para todos nuestros de nuestro auditorio cuál sería bajo su experiencia su matiz cómo poder conceptualizar digo sin dar la definición nada más una definición de lo que sería este complayas en materia fiscal creo que complayas en materia fiscal sería un cuidado a las obligaciones que tiene la empresa en materia fiscal que la podemos ver frente a secretaria de acción de crédito público frente a lo que mencionaban algunos organismos y también ver lo que puede traspasar la barrera de las personas con las que me relaciono con clientes con proveedores con terceros obligados solidarios entonces y sería como ese cuidado para mi compliance igual a cuidado muy bien y en este orden de ideas por dar sugerencias no por dar estén directrices o opiniones tips y podemos llamarle así a todos nuestros estén en nuestro auditorio que le pueden sugerir en esto del complayas a por ejemplo yo yo como contador cómo iniciaría con mi compliance o qué hago qué empiezo a hacer qué debo de ver qué visión debo de tener no sé que estén para efectos de del complejo porque de repente decimos pues sí vamos a empezar y cosas así pero pues hay expertos como ustedes dos que hayan tenido una preparación para para atender justamente estos estos temas que pareciera que no existen o que no están o que no son importantes porque normalmente no le damos esa importancia y el empresario menos no le da esa importancia y yo lo que creo es que es algo lejos de atender hacia terceros lo más importante es que mi empresa va a estar controlada mi empresa va a estar va a funcionar mejor yo es la visión que veo desde el cumplimiento al establecer al medir mis riesgos al establecer mis políticas mis reglas mis entregables que son los documentos probatorios de que las cosas se están cumpliendo pues eso ayuda a que mi empresa funcione muy bien y más en el ámbito fiscal que estoy cumpliendo con mis obligaciones no estén de fiscales pero bueno no sé qué opinen ustedes que 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 directives le marcarían a todo a nuestro auditorio para efectos de iniciar con este cumplimiento considerando que nuestro auditorio pueden ser contadores personas al frente también de empresas hay un punto que tocaste ahorita muy importante que es cómo tener una visión más general creo que últimamente el perfil del contador el perfil del fiscalista o de la persona frente a los negocios tiene que cambiar un poco porque ya no podemos centrarlo en sólo voy a hacer contabilidad y voy a llevar un registro y voy a llevar contratos no sino ampliarlo más a nuevas plataformas tecnológicas bueno a nuevas plataformas tecnológicas a llegarse de herramientas que le faciliten el control interno incluso hasta tener como esa ese skill de poder ver en donde hace falta algún control alguna política porque ya todo eso está afectando incluso las deducciones autorizadas de las compañías está afectando la manera de acumular los ingresos está afectando incluso el tiempo que tengo para responder a la autoridad ante temas de revisiones cuando empiezo a hablar yo comunicación con el SAT y de todo eso son tiempos son tiempos muy medidos que necesitan tener a un manager al frente entonces ahí el perfil pues ya empieza a tomar un matiz distinto como más interesante y creo que eso es también parte de adaptarte y de cómo se adapta también el concepto de compliance que puede ir cambiando en empresas corporativos en pequeños pero al final igual no lo traduciría en ese ese cuidado y lo que también mencionaba de que mi empresa esté funcionando pero como debe ser y no como yo creo que ahí que iría no sino con más de atención pues como se puede no dependemos y lo digo con el debido respeto de la capacidad la preparación o la visión de en este caso como comentaba del contador o del asesor que tenemos en turno hay dentro de los dentro de los profesionales que es que estamos en esta área pues hay quien usa mucho la tecnología hay quien no la usa hay quien la medio usa entonces eso cambia mucho las 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 formas incluso las los métodos de de ver una ley de cómo les interpreta todo eso cambia mucho y la visión de ver los negocios no explico cuántos paradigmas no hay creados en materia fiscal y se siguen haciendo y siguen llevando y si yo hago un compliance en base a paradigmas pues imagínense qué va a pasar en la empresa no claro que no es lo mismo una empresa que ya tiene tiempo a una empresa que apenas va a iniciar y hablando este de cómo cumplir de manera adecuada con una empresa pues si es una empresa que apenas va a iniciar tienes que verlo desde el proyecto de la misma antes de que nazca porque tienes que ver la parte corporativa que ahora es lo que más creo que tiene afectación las las empresas que no ven esa parte de los estatutos que es lo que tienes que poner puntualizar perfectamente situaciones que a posterior la autoridad te pide y no 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 se toman en cuenta no por ejemplo ayer en un programa este con un invitado que teníamos con tema de beneficiario controlador tú dices es que todo eso lo tienes que ver desde el inicio no para cumplir adecuadamente en materia fiscal todo eso lo tienes que ver desde que nace la empresa los empresarios no están acostumbrados al tema de las actas o sea no no tienen esa cultura no para poder que cuando llegue cualquier autoridad identifique perfectamente qué tipo también de operaciones están haciendo no van vinculadas con su constancia de situación fiscal o sea todo es un caos tampoco va ligado con cfdi con todos esos códigos que tienen para compra y venta de mercancías sea una cosa dice el acta constitutiva otra cosa dice la constancia de situación fiscal y otra cosa tiene el cfdi entonces yo creo que si es un análisis de inicio de cómo va a ir permeando el tema de las operaciones para darle una productividad en materia fiscal porque si no lo vemos de esa forma la otra va a decir oye tú me estás diciendo aquí que es una cosa y por acá otra y por acá me vendes otra entonces no hay una lógica y una coherencia entonces si la empresa ya está operando y se tiene que poner como que en una línea para cumplir debidamente tiene que regresar a la parte corporativa y hacer la lógica con la operatividad que está haciendo y no solamente es cumplir en materia fiscal sino por una sana administración de la misma empresa si la empresa está sana en la parte administrativa que hablamos también de control interno todo eso permea a la información que le enviamos a la autoridad fiscal y por la autoridad fiscal dice está bien creo que es coherente lo que me dices ahora con el envío de estados financieros en las anuales dices a ver qué estás haciendo me estás diciendo este año una cosa y este año otra hay que cuidar todas esas e información que se le manda a la autoridad porque ellos tienen parametrizaciones en su sistema y ya no hay forma de que uno los engañe entonces si hay que darle esa lógica operativa primero a la empresa que sean las operaciones reales que se están dando y después permearlo a la parte de enviarle a la autoridad porque solito nos estamos dando la soga al cuello claro y si es particular su opinión si es que es algo que menciona mucho de las empresas nuevas digo con mi experiencia en startups y en fintechs la mayoría son empresas que tienen su holding o bueno su compañía madre la tienen en el extranjero llegan a méxico no saben cómo empezar entonces ahí también es donde se necesita de abogados justamente en el término corporativo que les ayuden a ver desde cómo constituirla qué régimen qué van a poner en sus actividades si van a ser ahora sujetos digo en la parte fintech todo es muy muy allegado a sofomes o todo también va mucho de la mano con la ley antilavado entonces ellos llegan hacen la empresa pero no saben y entonces ahí también van a estar necesitando pues consultores con como esta facilidad de comunicarse con ellos de poder hasta traducirles los procesos mexicanos para que desde el inicio no tengan este tipo de problemas y es un fenómeno que va ligado con el Nishoring que es justo empresas que están viendo México como un potente un país muy potente donde empresas incluso canadienses digo yo estoy en Thomson Reuters en lo fiscal somos una empresa canadiense y hemos preferido venir a México que de pronto hacer lazos más estrechos con Estados Unidos o con algún otro país porque es en donde estamos viendo que hay mucha más oportunidad de negocio donde la tecnología va creciendo donde sabemos que vienen oportunidades muy buenas para el país claro claro y por ejemplo hablando en el sentido profesional porque también a lo mejor eso tuvo más auge a partir de como comentaban a partir de lo que es esta ley federal para la prevención e identificación de opresiones con recursos de procedencia ilícita la mal llamada ley antilavado bueno entonces ahí como que empezó ese boom cuando empiezan a ver que oye México que estás haciendo no estás haciendo nada y bien nos avientan las cuantas recomendaciones entonces como que todo se dirige a la cuestión de lavado de dinero y de ahí empezamos a hacer la pizca los que si están en el artículo 17 y los que no en base a operaciones vulnerables y como que dijeron yo no me libré entonces yo no tengo que cumplir con eso y resulta que las cosas no son así porque no porque mi empresa no esté en las operaciones que realiza no estén dentro del artículo 17 de esta ley no por eso no debo de cuidar a mi empresa de que no sea lavadora de dinero o a lo mejor yo no tengo la actividad pero sí rento o sea yo tomo inmobiles en arrendamiento entonces hago la actividad porque la ley va en función a actividades o sea la mejor opinión y de ahí se va tomando y resulta que de repente cuando me hablan de un compliance fiscal pues como que digo espérame a mí eso del compliance ni me hables ni me hables ni me digas porque eso de la cuestión de riesgos emisión de riesgos y mitigante de riesgos y matiz de riesgo y todo eso que se está hablando en función de riesgos es nada más para los lavadores de dinero y decir oye espérame pero también debes de cuidar a tu empresa de que no sea usada para lavar dinero independientemente del debido cumplimiento de tus obligaciones que va creo yo este pues está hechamente ligado si yo creo que es donde entra el tema el análisis de riesgo derivado de la particularidad de la operación que tiene la empresa porque como bien mencionas puede estar puede más bien no estar en el 17 de la ley antilavado ni ninguna de sus 16 fracciones pero pues a lo mejor el uso del efectivo que tiene por el simple hecho de cómo opera a lo mejor maneja muchísimo recurso en efectivo o recibe muchos depósitos en el banco o realiza muchas transferencias yo que sé puede despertar alguna situación con la unidad de inteligencia financiera que en este caso es la que analiza este tipo de situaciones y los parámetros que tiene el sistema financiero que puede alertar y decir oye esta persona se está saliendo de un perfil transaccional que ahí es donde entramos en el análisis que tiene el sistema financiero donde dice ¿qué sería eso del perfil transaccional? ese perfil transaccional ah bueno yo creo que en sistema financiero que es lo que comento en los cuentavientes y eso es para todos en sueldos y salarios hasta para más de casa tener muy en cuenta cuando uno abre las cuentas bancarias nos hacen un pequeño cuestionario cuánto es lo que más o menos estimas percibir en tu cuenta al mes cuántas veces al mes si es transferencia, si es depósito en efectivo por ejemplo si eres de sueldos pues a lo mucho que se estima es recibir cuatro veces una transferencia bancaria o a lo mejor un depósito conforme se haya pactado con el empleador entonces puede ser un depósito mensual dos quincenales, cuatro pero si ya ve el sistema financiero que el cuentaviente que es el perfil transaccional que tiene el cuentaviente recibe 20, 30 depósitos y ya no es de una nómina que pudiera estimarse en un inicio de 30 mil pesos al mes sino si se va de 500, un millón, millón y medio ahí es donde alerta el sistema financiero y dice oye este cuentaviente ya trae por ahí un foquito rojo y la UIF que es la unidad de inteligencia financiera pues analiza este tipo de situaciones riesgo que pudiera traer a lo mejor una persona que esté como lo que le dicen pitufeo porque utiliza mucho tema del efectivo que es donde comentábamos que es el riesgo en montos pequeños claro entonces a lo mejor para algunas empresas yéndonos al sector empresarial igual maneja un perfil donde dice oye pues mi parámetro de ingresos es de dos, tres millones al mes me van a hacer transferencias bancarias cierto número de transferencias pero cuando a lo mejor cambia la parte de cómo está haciendo negocios la empresa que a lo mejor le llegó por tema pandemia una situación de venta al efectivo porque a lo mejor cambió de negocio establecido a plataformas digitales y le están haciendo muchos depósitos y no lo no lo no lo dio a conocer al banco entonces pues el banco ve que su perfil transaccional de este cuentamiento se dispara y oye ya tiene muchísimo ingreso a lo mejor se fue a los 10 millones y es mucho depósito en efectivo entonces también ahí hay una alerta claro entonces ahí también se sale el perfil transaccional y es donde está el riesgo de que no está como actividad vulnerable pero por el el hecho de manejar mucho efectivo en su cuenta bancaria lo coloca en un supuesto de lavado de dinero entonces hay que ser muy analíticos de que si no estamos en actividad vulnerable no nos digan oye pues tú estás simulando a lo mejor por la forma de manejar que a lo mejor eres lavador de dinero a ver demuéstrame que no es así y eso todo es con el control interno oye yo vendí esto mi mi negocio cambió de físico a plataforma no sé pero demostrar a la autoridad con documentos que es lo que estamos haciendo y a sistema financiero muy bien y este Frida hace un rato nos comentabas el tema de la repercusión con autoridades es un riesgo o sea es un riesgo que la autoridad a cualquiera este siempre dicho que la autoridad fiscal es como los timbiriches si no es ahora es mañana pero vendrá algún día te tocará la puerta y te va a decir a ver enséñame cuentas o las famosas revisiones profundas que también lo hacen a través de las cartas de invitación es un riesgo y como mitivo ese riesgo en ese sentido que sugerencia le podemos hacer a nuestros amigos o que le podemos comentar a nuestros amigos una de las medidas para prevenir justo este tipo de revisiones sería hay que estar siempre al pendiente de con quien tengo operaciones de proveedores o de clientes que también va mucho de la mano con lo que platicaba la maestra puede ser que yo tenga relación con algún proveedor que si está simulando operaciones que sea algún famoso Edo o Efo que sean estos que están en los listados 69 y 69 del código fiscal entonces la recomendación es hagan una revisión periódica sobre todo porque si tenemos alguna operación con ellos pues tenemos tiempo limitado para demostrar que la operación con nosotros si existió no nos vayan a echar para atrás el acreditamiento de IVA la deducción de ISR otra recomendación sería revisen sus FDIs y esto creo que va también para nosotros incluso como personas físicas que veamos quien nos está emitiendo facturas de nuestra nómina de nuestros honorarios que veamos que efectivamente existe el documento bien timbrado ante el SAT porque para el SAT al momento en que tú timbras tu factura para él ya acumulaste ingreso ya no hay manera que tú le digas no porque se equivocaron ya incluso llegas a presentar tu declaración y viene prellenada entonces eso también es fíjate bien en qué viene prellenado compáralo con lo que de verdad tienes en tu operación porque si llega esta invitación que ahora lo han disfrazado como bueno la invitación es como un un friendly reminder de que tienes que revisar tus números de que algo no le cuadra al SAT pero eso puede derivar en una revisión las inconsistencias exacto ajá de te invito a revisar tus inconsistencias sí que tiene su lado bueno tienes un lado bueno porque este por lo menos en el peor escenario atenderlo ya sé lo que la autoridad está está buscando de mi empresa entonces pues ya puedo dirigir y tiene también el lado bueno donde a lo mejor no son tan estrictos como cuando ejercen facultades de comprobación esta facultad que tiene la autoridad pues bueno como que es un poquito más da más holgura en el sentido de lo que tengo que entregar y lo que tengo todo eso a lo mejor no se va de una forma tan estricta y yo creo que también como comentario personal es bueno usar bueno aprovechar cuando la autoridad nos toca la puerta a través de una carta de invitación además de que esa carta de invitación la hace recaudación no la hace auditoría entonces no es la misma visión que tienen los que la auditoría dentro de cualquier autoridad fiscal que recaudación son visiones diferentes pero en este orden de ideas el que me pidan que yo aclare esas inconsistencias que la autoridad determinó como me ayuda ahí el compliance o lo que yo hice en mi empresa como medición de riesgos y los mitigantes que puse de esos riesgos que básicamente en eso consiste la prevención identificar los riesgos y preveo perdiendo los mitigantes de riesgos ahí cómo cómo ayudaría esto de esto del 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 compliance te va a facilitar la explicación que le tengas que dar a cualquier autoridad porque no es lo mismo que te diga el SAT vi que tienes 10 millones de pesos en facturas vigentes y entonces tú le digas no a ver cuándo revisaste a fecha corte tal yo tengo esta información yo lo revisé a esta fecha mira este está cancelado y este no o esta transacción ya no procedió y con compliance puedes tener como esa seguridad de demostrar que lo que tú estás declarando que lo que tú estás registrando es correcto y de manera pues muy amable al SAT demostrarle que quien está mal es él y él diga perfecto me gustan tus números ya los entendí y te deje como seguir operando normalmente claro y esto amigos pues bueno si analizamos lo que se refiere a una carta de invitación y los efectos que podríamos tener que no lo dicen cuando se van las cerdas nos dicen oye para que no evites que te cancelemos los certificados de sellos digital ya no puedo facturar incluso me movilicen cuentas bancarias pues ya me detienen el tema de la operación no nada más es el efecto de que si no la atiendo me pueden me pueden ejercer facultades de comprobación del artículo 42 que sería una vista domiciliaria o requerirme información en las oficinas de la autoridad o una revisión electrónica o sea todo lo que establece el 42 entonces sería sería hasta benéfico con la empresa aclarar las cosas previos antes de que la autoridad ejerza facultades de comprobación esa es una de las de las de las cuestiones productivas de establecer un adecuado cumplimiento en materia fiscal pero vamos a ir a una pausa y seguimos hablando de este tema que tiene que ver con el cumplimiento en materia fiscal muy bien pues ya estamos aquí nuevamente con ustedes en este programa de consultorio fiscal en donde estamos hablando de lo que es la gestión de riesgos y su prevención conocido como como el compliance no el cumplimiento entonces estábamos hablando de cuestiones este importantes en el ámbito fiscal pero para más o menos dar una directriz una orientación de los puntos que hemos tocado que el tema de que 69 que a mi empresa no tenga una repercusión porque a lo mejor yo puedo no estar en 69 tipificado pero algún proveedor sí e incluso pues bueno algún cliente también puede estar en esos opuestos y si alguien está allá pues yo tengo repercusiones y puede ser que me encuentro en la vida empresarial con un proveedor que tiene de tuti fruti hace operaciones reales y hace operaciones en donde lamentablemente pues vende facturas que eso no pasa no pasa en China pero aquí en México no sobre todo las empresas que hay que tener cuidado con las empresas que tienen ventas de mayoría y ventas de público en general que ahí es donde se da mucho ese tipo de operaciones pero bueno el tema de hablar vamos a decir que es importante para mis deducciones para mis ingresos las diferencias que se dan que luego vivían en las anuales y nos estamos ahí alterando porque el prellenado de la declaración no coincide con lo que yo tengo hemos hablado de todo eso pero ¿qué directrices qué alineamientos qué orientación le pueden dar a nuestros amigos como para establecer esas directrices o esos lineamientos o esas visiones incluso para efectos de yo como empresa que no caiga en esas cuestiones de discrepancias en mis operaciones transaccionales claro pues yo creo que es un análisis completamente profundo pero yo siempre he dicho el control interno es una maravilla siempre lo he dicho y siempre voy a estar yo muy contenta de comentar los logros que hemos tenido con algunas empresas que es una herramienta que le da todo para demostrar a las diversas autoridades que todo que todo marcha bien y siempre hemos hablado del tema de la debida diligencia que igual el control interno siempre lo ha manejado siempre lo manejó a lo mejor de manera más incisiva con proveedores para evitar 69B que conozcas a quién estás contratando si lo seleccionaste por qué fue si fue porque te da el mejor precio o porque es la mejor calidad o porque te pone la mercancía en tus instalaciones yo que sé tú sabrás por qué seleccionaste el proveedor pero tiene que ser algo lógico no porque a lo mejor sea el compadre que te está vendiendo o el mismo hijo que abrió en una empresa pero lo que estás haciendo es ahí como que tratar de reducir el tema del pago del impuesto eso es lo que busca la autoridad que se demuestre efectivamente que te diste el tiempo de seleccionar un proveedor que lo conociste que a lo mejor trataste de reunir la mayor información posible y hay muchas empresas que todavía se resisten y dicen oye yo no tengo por qué entregarte ni constancia ni nada porque es algo muy personal y si es muy a lo mejor aceptable pero en su mayor en la mayor parte posible sí tratar de solicitar esa información no me lo entregas no te pago no me lo entregas no te evito factura bueno el CFDI claro pero es que es un cuidado de ambas partes es como la responsabilidad social que se tiene con todas las empresas que están interesadas en tu empresa que todos los negocios que se hagan se hagan de la manera más orgánica y que no afecte la forma de operar de uno al otro clientes proveedores sistema financiero quien sea a lo mejor también alguna empresa que preste dinero siempre va a estar interesada en que las operaciones que hace la empresa con la que tiene negociaciones sea la correcta entonces sí a mayor se debe de tomar ese tema de un listado de que oye yo necesito saber con quién estoy haciendo operaciones permíteme tu constancia de situación fiscal y un listado que te permita ver que la empresa es real que no está simulando operaciones que no es una empresa que nada más se abrió para hacer simulaciones y se va que tampoco pasa que también está localizada que no está en su constancia de situación fiscal que algunos aparecen no localizados o sea también conocer que no sea una empresa fraudulenta igual debida dirigencia con clientes ya va tema prevención del lavado de dinero conocer con quién estás haciendo operaciones nos vamos al mundo laboral debida diligencia con quién estás teniendo relaciones laborales que efectivamente sea una persona pues cumpla con lo que se está comprometiendo y ahora con el tema socios pues también conocer quién te estás asociando y todo eso te lo da el control interno eso también se va a la parte fiscal que es beneficiario final que te dice oye con quién estás haciendo negocios que tu socio no sea una persona que esté haciendo actos fraudulentos por otro lado y que no esté enterando pues a lo mejor también sus impuestos de la parte personal a las autoridades fiscales que esté catalogado o que esté en un listado negro no necesariamente 69 pero si en una de las listas negras también hay que tener cuidado en esa parte sería una herramienta a lo mejor yo iba a dirigir un tema ahorita pero voy a aprovecharlo con una pregunta que nos hace Roberto Martínez Gasca muchísimas gracias él pregunta ¿cómo puedo saber si tengo diferencias entre el SAT y mis declaraciones? que hace un rato lo comentaba en el sentido de que bueno el prellenado de las declaraciones hay cómo poder establecer mis lineamientos que tendría que ver con esta pregunta yo la quiero aprovechar en ese sentido no, sí, sí es que si nosotros tenemos un buen control interno de qué facturas estoy recibiendo si constantemente hago una limpieza de qué tengo en mis sistemas registrados y qué es lo que yo veo que tiene el SAT actualmente hay varios sistemas que se conectan al web service que te dicen mira, encontré en el SAT tantos FDIs y te dan todos los detalles eso me ayuda mucho a entender si tengo diferencias con mi prellenado hay algunas también herramientas del SAT que tienen que el visor de ingresos el visor de nómina y ahí también puedes encontrar información tal vez es un poco más reducida el detalle pero te funciona igual entonces para poder ver si tienes diferencias o no es utiliza las herramientas que también tiene el SAT en su portal otras que pues ya corporativos llegan a adquirir para poder ver sus FDIs siempre tengan su contraseña su RFC de empresas y también personas físicas para que puedan entrar al portal y puedan descargar todas sus facturas y eso también va un poco encaminado a lo que platicamos ahorita el tema del control interno me va a ayudar en todos mis debidos procesos pero vamos a enfocarlo en la cultura de la documentación a la cultura de tener expedientes y normalizar el que te pida información porque todos tenemos que estar preocupados por con quién estamos trabajando y creo que es algo que apenas va empezando un poco tarde pero que sí deberíamos aprovechar que incluso eso lo podríamos ligar con automatizar el proceso tal vez yo no voy a estarle diciendo a la maestra tu constancia tu 32D o bueno tu opinión de cumplimiento no te va a dar factura o sea eso tal vez quitar ese estrés y tal vez darle un acceso a un expediente y le diga mira ahí sube tu información y ya yo voy nada más viendo controlando que en verdad cumplas con mi experiencia yo soy un contribuyente que bueno cuántos pymes no hay en el país y tomando en cuenta que también hay muchos méxicos digo no 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 todo es son ciudades hay muchos méxicos por ejemplo yo soy un pyme y también me quiero cuidar en el sentido poner hacer hacer mi comento yo qué haría si no tengo a lo mejor el recurso financiero o no tengo acceso a esos softwares que me pudieran que me pudieran apoyar ahí cuál sería la recomendación la recomendación sería aunque sea en papel pero tener los documentos que me ayuden a formar esos expedientes de mis clientes de mis proveedores digo tienes razón no acá hay varios méxicos al menos como hay alguna parte donde ya queremos cero papel que todo sea digital pero si no se puede pues sí lo pueden tener en físico pueden también tenerlo todo pues ya todo el mundo tenemos un celular entonces ahí también crear carpetas donde puedas tú mismo guardar la información hay algunas empresas como google drive como microsoft que te dan un permiso gratis para que ahí puedas almacenar información y tal vez no necesitas pagar nada ahí lo puedes tener almacenado y llevar control claro a lo mejor también en el repositorio del SAT manejas una hoja de cálculo y bajas todos los FDIs que tienes recibidos y enviados y haces una auditoría los últimos cinco días del mes para ver que todo pues como que cuadre y eso de cálculo es un excel claro y productivo y sin necesidad a lo mejor de contratar un software una herramienta de esas que son un poquito más caras que para pymes a lo mejor no estaría tan al alcance dice bueno no lo tengo al alcance y a lo mejor tampoco tiene muchas operaciones entonces haciendo esa auditoría cinco días antes pues ya sabes más o menos cómo va a salir tu prellenado de la declaración o también incluso por qué no decirlo hay empresarios que al día de hoy no dicen no para mí eso es un gasto que no lo voy no lo voy a hacer o que me salga lo más barato posible ¿no? y no quieren comprar el software bueno hay opciones para poder dar ese compliance entonces debido cumplimiento tomando en cuenta como punto inicial cuál es mi riesgo si mi riesgo según la pregunta es que no cuadren mis operaciones reales con los CFDIs que realmente emití con lo que el SAT tiene en el prellenado si esos son mis riesgos y ya lo sé porque el prellenado no es nuevo si no ya tenemos unos años si ya lo sé que ese es mi riesgo pues ver cómo voy a mitigar ese riesgo que es haciendo lo que ustedes comentan o la cancelación de CFDIs ya sea que nos envíen solicitud o enviamos revisar buzón tributario para también estar pendiente de esa situación igual la productividad que se da cartas invitación no va a ser la misma si no revisamos buzón tributario como debe de ser no vamos a tener todos los días efectivos para poder cumplir de manera adecuada entonces otra herramienta útil productiva no se nos olvida verlo no queremos verlo con políticas pudiera ser buzón tributario para más cartas invitación también para el tema de saber el tema de CFDI si nos mandaron alguna solicitud así como estamos viendo cada rato redes sociales whatsapp y facebook y todo eso cada rato pues veamos también un tributario pongamos un horario por lo menos en la mañana o en la noche para estar revisando digo es importante porque cuántas veces no hemos visto que es que no lo vi y es que se me pasó y es que no sé qué tal o le echan la culpa al contador o al que se encomendaron a alguien y no queda un antecedente de estar revisando revisando actualizar también la información de buzón tributario porque a lo mejor entra un contador hace tres años que actualmente ya no está y las notificaciones le llegan a su correo o a su número de celular y ve que no borran los mensajes hay que actualizar la información que es para eso también es una herramienta muy útil por supuesto y eso es para todos igual físicas morales activen su buzón tributario es medio oficial de contacto con el SAT muy bien muchas gracias también tenemos comentarios de Arturo Morales Aguilar le mandan felicitarles a Frida muy profesional así que necesaria se las recomiendo dice que le ayuda a sacar adelante su empresa muchísimas gracias Arturo Morales Aguilar y también Roberto Martínez Gasca pregunta nuevamente ¿qué pasa si no atiendo una invitación de vigilancia profunda del SAT pues a lo mejor como es invitación pues de facto pues no pasaría nada pero perderíamos una oportunidad de saber en qué situación se encuentra la empresa ante la autoridad y poder desvirtuar ciertas inconsistencias que tiene la empresa con la autoridad nada más sería cuestión de acercarse con la autoridad de manera pacífica como bien comentas y platicarles cómo es la operativa de la empresa porque a lo mejor ni la misma autoridad entiende cómo estamos operando sino que simplemente quiere conocer nuestro modelo de negocio nuestra forma de operar entonces si le explicamos cómo es nuestra actividad cómo es nuestra operación y a lo mejor el por qué estamos facturando de esa forma o por qué estamos declarando de esa forma la autoridad queda convencida y dice bueno está bien y si hay alguna inconsistencia que a lo mejor se nos pudo haber medido a lo mejor algún número pues lo aclaramos en ese momento nos corregimos y quedamos en paz con la autoridad a diferencia de que la autoridad diga oye te mandé una carta de invitación y no supe nada de ti iba a decir a lo mejor este contribuyente tiene algo y no quiere dar la cara yo creo que es una oportunidad de que la empresa esté lo más sano posible ante ese perfil que tiene la autoridad de cada contribuyente en el que le mandó un foquito rojo y dice a ver por invitación muy como le podemos decir formal pero de manera pacífica ven y aclárame esto yo creo que es una buena oportunidad también para nosotros sanarnos y de ahí en adelante pues llevar las cosas como la autoridad a lo mejor le gustaría que lo lleváramos claro entonces si adelante no justo es atenderlas para evitar que deriven algo ya más una revisión o una auditoría ya una facultad de comprobación entonces prevenirlas claro aunque yo también me permito comentar que también mis sugerencias es atenderlas a veces que ya vamos a decir es llamadas a misa sobre todo también el empresario porque pues bueno de repente encontramos que muchas veces el contador guarda la información y dice todo va bien y la verdad es que no va bien cuando en esas revisiones profundas piden que vaya el contribuyente o el representante legal en caso de persona moral pues él a veces llega a enterar incluso de la actividad que puede tener su contador también hay que tomar en cuenta eso para el empresario se entera tanto que está viendo la autoridad y que está haciendo su contador y a veces como se pone hasta nervioso en esas reuniones también para eso sirve y también hemos visto situaciones en donde cuando no son atendidas y de repente mis sellos están cancelados así nada más de buenas a primeras y tengo que ir a revisar a averiguar entonces ya entro en otra situación en donde si es a través de atender la carta de invitación un punto importante es que se va a considerar como autocorrección no hay multas si no es así ya se activan también multas se activan otras situaciones los tiempos se acotan aun cuando en la carta de invitación nos puedan dar 10 días pero ahí hay ese entendimiento con la autoridad y nos pueden ampliar un poco más el plazo cuando es diferente ya no hay ampliaciones de plazo si estás fuera de los plazos otra multita más entonces ese tipo de cuestiones es bueno que la validen o de repente también nos encontramos que la cuenta ya está bloqueada ya no puede ser operaciones y entrar y eso tarda desbloquear la cuenta pues no es así tan rapidito y mientras está bloqueada no puedes tener actividades no recibes ni tu dinero ni puedes pagar no es lo mismo a cuando está embargada son diferentes porque cuando está embargada si recibes depósitos no más que no puedes sacar cuando está bloqueada ni depósitos ni retiros entonces te paran la empresa hay que valorarlo esos son los riesgos entonces desde el más común o los más comunes hasta los que pudieran ser porque muchas veces también depende de la administración con la que nos está haciendo la revisión y lo que haya encontrado previo entonces bueno esa sería mi aportación a lo que ya ustedes hayan comentado esto es también como medir qué pasa si yo no invierto un poquito en algo o sea varios empresarios que dicen es que el área fiscal de que sale el impuesto sale tengo 10 becarios que van a trabajar horas extra y mi pago de provisional va a salir pero no se dan cuenta que tienen una visión un poco más limitada porque qué pasa cuando ya si quiero una devolución no voy a poder acceder a ella porque no tengo nada de documentación porque nunca me ocupé de darles atención si tengo esta operación con alguien de estos listados ni me enteré porque nunca revisé las listas no revisé mi buzón pasaron los plazos perdí ahí ya gasté en multas ya gasté en revisiones entonces si ya voy comparando lo que gasté con lo que pude haber ya invertido en algún software creo que sí cambiaría caso de las pymes sí cambió un montón porque ahí es creo que se involucra más el empresario pyme en su empresa que un empresario más corporativo claro y lo he visto he visto donde incluso el empresario pyme ya sabe mucho más de impuestos ya tiene idea de cómo van sus números y otros donde es como yo fui puse la empresa y ya te encargas y eso digo hay perfiles así pero si es necesario que exista un involucramiento como mencionabas de verdad no y en el segundo caso más es más es más productivo tener un cumplimiento porque bueno si está bien si pongo una empresa y ahí la pongo a operar y nada más estoy al pendiente o recibiendo resultados pues qué mejor que tenga yo bien mis lineamientos para estar seguro que la información que me entregan es correcta y mis entregarles todo eso para valorar porque también esto sirve el cumplimiento y todo esto sirve también para detectar cuando hay un incumplimiento interno antes de que haya alguna repercusión con alguien más hay un punto que acabas de tocar Frida muy importante que es las devoluciones de impuestos o como se dice que se batalla y no sé qué tanto y la verdad es que cuando pasa eso si hablen bien con sus contadores vean bien qué está haciendo su contador porque de repente el contador anda diciendo cada cosa que no es así y se anda imaginando cada cosa que no es así y no necesariamente porque sea un contador que está recién egresado vamos a llamarlo tenga poca experiencia en el ámbito final o tenga mucha experiencia incluso posgrados sino que el cumplimiento o sus procedimientos su control no lo tiene adecuadamente y eso es lo que detiene su devolución y él anda entregando lo que él cree o cree o quiere respecto de la autoridad sin explicarle por ejemplo el modelo de negocio sin entregarle todo lo que tiene que entregarle para la devolución y nada más así como que él pretende que muy a cuenta gotas muy jurídico el tema y muy a cuenta gotas la autoridad nunca le va a hacer la devolución porque no hay esa entrega de información de manera clara y precisa dando el modelo de negocios y dando todos mis entregables bueno esa es mi opinión no se salva mejor porque es un tema muy importante y nos puede ayudar a que las devoluciones perdón por coloquial pero fluyan y aparte la autoridad ya nos puede conocer ya conoce la empresa oye esta ya la conozco entonces las devoluciones fluyen sin problema sí yo creo que vale más maña que otra cosa porque nos ha tocado igual en experiencia profesional una charla un programa de mañas y ya no se ha tocado con contadores que tienen doctorados y ya se andan metiendo a temas de defensa y cuestiones de esas que no como que no son muy amigables con el compliance y quieren meter cosas así que dicen no pues las devoluciones son así si quieres más información pídemela no yo creo que es entregarle a la autoridad de manera pasiva oye mira como bien comentas el modelo de negocio es este a lo mejor no queda convencido la autoridad con la primera información que voy a darle porque es muy particular la forma de operar de mi empresa de primera instancia le entrego toda esa información que conlleva los papeles de trabajo la trazabilidad de las operaciones que es lo elemental si a la autoridad tú le das en tu papel de trabajo la trazabilidad de las operaciones te lo juro que no te solicito nada más inclusive la misma autoridad y no me van a dejar mentir si es que nos está escuchando alguna autoridad hacendaria ya hasta conocen los despachos como trabajan y dicen ah este lo está trabajando tal despacho y ya saben que los alineamientos son así a diferencia de algunos otros que dicen no pues te envío lo que me solicitaste y si quieres más pues pídemelo yo creo que hay que dejar convencida la autoridad de la forma en la que estamos operando para que entiendan el porqué de la devolución y que nos la entreguen pues lo más pronto posible porque también se van alargando fechas en lo que ellos van entendiendo la información que les estamos enviando entonces si de primera instancia se lo damos lo más digerida posible yo creo que vamos a tener un éxito pronto en la devolución del impuesto sin necesidad de que estemos alargando el plazo en entregar papeles y después que nos soliciten información y entregar otra vez entonces yo creo que esa parte de entender a la autoridad el porqué estamos dando la información que estamos enviando es para un mayor entendimiento de ambas partes más que nada pudiera hacer eso sí y mientras hacemos las devoluciones y todo esto también pensar en que estoy teniendo acceso a un derecho o sea es como yo tengo este beneficio lo quiero entonces pues hacer todo lo posible para que la autoridad tenga la tranquilidad y me lo devuelva pensando en que así como cumplo obligaciones pues tengo derecho a mis derechos y esto nos dé también más certeza en toda nuestra operación claro y también el tema de devoluciones toman control interno porque nos piden entregables y muchas cosas que vienen de un tema de debida diligencia donde nos dicen a ver no me queda claro que con este nuevo proveedor estás trabajando así entonces te piden entregables cuando es prestación de servicios y todo eso que te lo da el control interno entonces si lo tienes a la mano pues entregas el expediente de inmediato y tu devolución pues llega a lo más pronto que estar ah sí te pido y aparte se logra el tiempo plazos claro y sobre todo otra cosa importante la cuestión reputacional como comentaba hace un rato la autoridad te va conociendo o sea sabe qué tipo de empresa eres la cuestión reputacional que vas generando con la autoridad pues a veces no nos interesa como que eso no tiene mucho que ver bueno también ya hay algunas preguntas más aquí en el que nos hacen favor de hacernos amigos por Facebook muchísimas gracias bueno hay saludos para la licenciada Frida para la licenciada Elizabeth muchísimas gracias a todos por saludos e incluso nuevamente otro me imagino que su cliente es ArtMA dice buenos días y también le felicitan y nuevamente por haber apoyado a su empresa nos hace también una pregunta Mónica Ortega muchísimas gracias dice ¿cuáles son los alineamientos éticos a la función de contabilidad? me pregunta eso ¿cuáles son los alineamientos éticos para la función de contabilidad? en la parte de los registros contrables bueno pues apegarnos a las normas que nos marcan por ejemplo las normas de información financiera que ahorita no es que estén de moda siempre se han trabajado pero ahora con los estados financieros que estamos enviando en las anuales o sea o las ocupas es que antes eran los principios de contabilidad generalmente olvidados ¿no? claro sí o las ocupas o las ocupas porque si no el tema de los estados financieros va a salir ahí un caos no va a guardar esa lógica de la que hablábamos en un periodo y en otro y dejar bien establecido las políticas contables que vamos a ocupar la guía contabilizadora ¿por qué? porque todo debe de ser consistente a lo mejor tenemos un contador que estuvo en el 2021 y manda estados financieros para 2022 y si tiene cierta lógica contable ¿no? a lo mejor su técnica contable es diferente a la que entró del contador de 2022 para mí la información de 2023 entonces ahí la autoridad va a decir oye ¿qué está pasando? o sea como que hay una variante entonces todo hay que dejarlo por escrito la contabilidad tiene una lógica que no puede variar a lo mejor algunos criterios de sí pero hay que dejarlo por escrito en las mismas políticas la guía contabilizadora pues no tiene que cambiar entonces yo creo que eso nos ayuda ya que el debido cumplimiento se dé de manera lógica y consistente muy bien así nada más de manera rápida ya el tiempo nos está nos está correteando dice Diego Olvera dice además del listado que publica el SAT sobre 69 o 69B ¿en dónde más puede encontrar información de clientes y o proveedores que tengan problema con el SAT y sea un riesgo para el negocio? ¿dónde más? bueno es que esas listas que incide con el SAT ¿me explico? sí porque si es listas pues bueno ya dependiendo no sé el sistema financiero puede tener otro tipo de listas nacionales internacionales cosas como esas pero que incidan la pregunta es respecto al SAT bueno respecto al SAT pudiera ser solamente 69B pero para incidencia en materia fiscal que ya viene de otra normatividad que a lo mejor pudiera aplicar pudiera ser las personas políticamente expuestas a lo mejor tema beneficiario controlado muy bien pues bueno el tiempo nos está nos está correteando yo quiero agradecer muchísimas gracias a las dos por estos grandes comentarios por estos productivos comentarios que han hecho en este programa y también a todos ustedes amigos muchísimas gracias gracias por haber estado con nosotros muchas gracias gracias por la invitación y espero ojalá nos veamos pronto por supuesto muchas gracias con don Miguel Ángel igual gracias a toda la audiencia que nos estuvieron acompañando todo este tiempo y esperemos que haya sido productivo claro y amigos a ustedes también muchas gracias yo creo que tenemos que romper un paradigma que hoy hoy muchos siguen usando que ya está totalmente anacrónico en donde a la autoridad no hay que entregarle nada más que a cuenta gotas eso ya es cosa del pasado ya no funciona hoy día yo creo que todo esto el compliance puede resumir en ese tema no a la autoridad darle la información que se requiere me explico que no nada más es así como a cuenta gotas o lo que a veces los contadores creemos o nos imaginamos mientras más le damos le damos a conocer nuestro modelo de negocio le damos a conocer que estamos bien que tenemos controles que estamos actuando sanamente muy bien pues me despido de ustedes muchísimas gracias por haber estado con este programa los esperamos de hoy en ocho con la tercera parte de este programa de lo que es la cuestión del cumplimiento el famoso compliance muchísimas gracias y no olviden hay que aprender muy bien la regla del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar hasta pronto hasta luego y y y y y y y y y Gracias.